Ya va repleto de valor, no me mateo Y eso es paz que ya no siempre dedo Me brucha por si ve algún movimiento Nos tenemos que jelar Escucha el radio, vierme a fallar En cuanto deje de tronar, dejamos de jugar Lo siento, nunca me da la espalda Le doy un beso a los collares Y el cuernito me teje en el cielo No se lanza, me bocearon fuertemente En este beso se asustan, la neta Tramos con que va